Doña Olga Castillo tiene su negocio en Copiapó, a punta de esfuerzo, supo sacar a su familia adelante la crisis social y ahora el coronavirus le han nublado un poco sus sueños, acá vende de todo lo que se imagine. Ella pertenece a los programas de FOSIS, la ayuda del gobierno para con sus emprendedores. Yo cuando postulé FOSIS la primera vez, fue hace como 6, 7 años, estaba armando mi negocio y de ahí he postulado 3 veces. Entonces empecé con un pequeño bazar y fui escalando, comprando maquinaria para seguir trabajando como bazar y paquetería. Tiene que atreverse porque siempre dice la gente no, no voy a quedar, no voy a quedar, pero hay que ser persistente. Para poder lograr algo hay que ser persistente. Los emprendedores de Atacama ya tienen quizás un remedio para todos los dramas del COVID-19 y es que el FOSIS ha iniciado la campaña que busca ayudar a las pymes, la oportunidad de emprender para los más vulnerables. El programa Yo Emprendo les entrega las herramientas y las ayudas monetarias. Y lo vamos a hacer entregando las facilidades y una oportunidad para poder emprender, sobre todo respecto a las personas que tienen más vulnerabilidad y que necesitan un apoyo de parte del Estado finalmente para poder concretar ese sueño de emprendimiento. Hoy día se abren las postulaciones de FOSIS precisamente en el programa Yo Emprendo para que tengan las herramientas de trabajo que les permitan hoy día concretar ese sueño de emprendimiento que finalmente se traduzca en una oportunidad de progresar, de salir adelante con sus familias y lo que más nos importa es que puedan superar las situaciones de vulnerabilidad que hoy día tienen. Se lanzó nuestros programas de emprendimiento para que postularan todos los grandes emprendedores y emprendedoras de nuestra región de Atacama. Por eso hemos fortalecido nuestras plataformas digitales y también nuestras atenciones remotas. ¿Qué necesitamos? No olvidarse el www.fosis.gov.cl. Es una página muy amigable en la que usted entra, dice postule aquí y le va a dar todos los pasos a seguir. Queremos que estas postulaciones de FOSIS 2020 sean un éxito. Estamos con una pandemia, estamos en momentos difíciles, por eso nos hemos tenido que reinventar como tantos de ustedes, que nuestros emprendedores y emprendedores se reinventan día a día. Ya lo sabe las indicaciones claritas de las autoridades en Atacama para que usted salga beneficiado en esta crisis que golpea muy fuerte FOSIS y el gobierno ayudando a los atacameños emprendedores.